Si me vas a abandonar, piénsalo bien, si me vas a alejar Si me vas a abandonar, piénsalo bien, si me vas a alejar Yo solo espero que tú, no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien, si me vas a alejar Pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor Y pensa, que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podía vivir, si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir, adiós y que seas muy feliz Si me vas a abandonar, piénsalo bien, si me vas a dejar Yo solo espero que tú, no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien, si me vas a alejar Pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor Y pensa, que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podía vivir, si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir, adiós y que seas muy feliz Ah, 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 ah Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos